Bienvenidos amigos, vamos a ver cómo podemos recuperar nuestra cuenta de Mobile Legends. Hay muchas formas diferentes porque hay muchas redes sociales a las que podemos vincular nuestra cuenta de Mobile Legends, ¿vale? Pero yo voy a explicar algunas solo ahora y si todavía estas no te sirven, pues haré vídeos ampliatorios para las diferentes redes sociales. ¿Qué redes sociales son? Bueno, pues mirad, nosotros nos hemos hecho esta cuenta de prueba para el tutorial, ¿vale? Y si nos vamos aquí a perfil y nos dirigimos a configuración de la cuenta, tenemos aquí todas las opciones de vinculación, ¿vale? Que es lo más importante de todo, aparte del ID de la cuenta. Si os fijáis, podemos vincularlo con una cuenta de Moonton, ¿vale? Que bien puede ser la cuenta o el correo directamente, con una cuenta de TikTok, con una cuenta de Google Play Games, lo que siempre recomiendo que hagáis, la cuenta de Facebook o con una cuenta de VK. Nosotros, si os fijáis, pues además la tenemos vinculada con Google Play Games con una cuenta de Facebook, ¿vale? Que hemos hecho para este tutorial. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener bien vinculada con una de estas cuentas diferentes o bien tenemos que tener el ID de la cuenta para poder recuperarlo, porque si no va a ser más complicado. Si no tenéis nada de esto, pues me lo dejáis en comentarios y haré el vídeo ampliatorio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues lo que haríamos, imaginaros que hemos perdido la cuenta, ¿vale? Pues vamos a salir de la aplicación y a desvincularlo todo para, como si no tuviéramos ahora mismo, como si hubiéramos perdido la cuenta. Entonces nos dirigiremos, pues mirad justamente aquí al apartado de la derecha donde dice Centro de Cuentas. Vamos a dar clic y fijaros, ¿vale? Que ya tenemos directamente aquí en Seguridad de la Cuenta, Recuperar Cuenta, ¿vale? Vamos a darle y nos llevará directamente a esta página web, ¿vale? Que es la que vamos a tener que manejar para la recuperación de nuestra cuenta. Fijaros que tenemos aquí el Account Recovery Center de Mobile Legends, básicamente para recuperar nuestra cuenta. Y nos dice Autoverificación, recomendada, o In-Game Information Verification, ¿vale? Entonces le damos aquí, que es la recomendada. Tendremos que poner aquí este código, uy, este código de aquí que tenemos, ¿vale? Que es como una especie de captcha, entonces lo vamos a poner, DG2A, y le damos aquí a, hemos leído la privacidad, la política de privacidad. Le damos a confirmar, vamos a esperar a que verifiquen nuestra información, ¿vale? Que no tendría que tener ningún tipo de problema, es básicamente que es el captcha que está bien escrito. Y cuando ya lo habíais hecho, pues debería haberos recuperado la cuenta. Si esto no os ha funcionado, ¿vale? Os voy a explicar también otro método en este vídeo. Os volvéis al juego y lo que haréis será, vamos a cerrar primero, pues todas las sesiones y vamos a cerrar todo, ¿vale? Entonces nos iremos aquí a los ajustes del sistema, nos iremos a Aplicaciones, vamos a buscar Mobile Legends, que es lo que tenemos que tener aquí abajo, y vamos a forzar la detención, vamos a irnos a almacenamiento, vamos a borrar la caché, el almacenamiento también, y ahora lo que vamos a hacer es abrir de nuevo Mobile Legends. Esto solamente hacedlo, recordad si tenéis vinculada la cuenta. Si la tenéis invitada, no lo hagáis que la perderéis. Entonces nos meteremos de nuevo en Mobile Legends, os da la bienvenida a la cuenta de Google Play, por eso os he dicho siempre que la vinculéis a la cuenta de Google Play, y entonces tendréis que verificar, ¿vale? Que os ha iniciado sesión también de nuevo en vuestra cuenta. Si no lo ha hecho, tendréis que iniciar sesión con lo que tengáis vinculado, ¿vale? Pero si de todas formas no te funciona, escríbemelo en comentarios porque voy a hacer más vídeos para recuperarlo, por ejemplo, de Facebook, VK, si no la teníais vinculada y demás, ¿vale? Puedo hacer 200 vídeos si lo necesitáis. Solamente, por favor, escribídmelo y escribidme con qué la habíais vinculado o si no la habíais vinculado, ¿vale? Que así os ayudaré yo de manera personalizada. Un saludo a todos.